Hoy presentamos Caminar una Milla Bueno, ya es hora de que me marche La próxima vez te traeré unos mocacines nuevos y podrás tirar esos No, Brave Star, estos mocacines son muy valiosos para mí Me recuerdan aquella época en que eras un niño ¿Por qué llevas sus mocacines? Pues, tú me dijiste que no podría entender a alguien hasta que hubiera caminado en sus mocacines, Shaman Así es Pero caminar en sus mocacines no significa que te debas poner los mocacines Significa que no es justo juzgar a alguien hasta que no hayas estado en una situación semejante a la de él Sí, ahora entiendo Conforme crezcas habrán muchas ocasiones en que deberás recordar lo que te estoy diciendo No lo he olvidado, Shaman Entonces, vete en paz, hijo mío El Shaman te manda sus saludos Gracias, pero ahora, ¿a dónde vamos? A las charcas de agua clara Ha habido problemas en ese lugar Si quieren beber Tendrán que pagar El agua no es tuya No tenemos que pagarte por beber Saca tu revólver y échalos de aquí, papá Adelante, tira Buscaremos otra charca de agua, hijo Cobarde Papá No les tengas miedo ¡Un momento! Tendrán que pagarnos nejos a donde vayan Miran, somos comisarios y harán lo que les digamos Así que, paguen No son comisarios ¿Dónde están sus placas? ¿Placas? No necesitamos una asquerosa placa Será mejor que se vayan de aquí o iré por la radio y llamaré al comisario Bravestar No necesitarás la radio, hijo El comisario Bravestar ¿Qué es lo que quieres? Escuché que algunos tipos han estado robando a los forasteros ¡Vayan a aquí! Veamos si ese dingo puede cabalgar sin su turborez ¡Bájame! ¡Aquilidad de prueba! ¡Tomemos un atajo! ¡Eso se fue Bravestar! ¡Ahora! ¡Eso es una grave equivocación! ¡No hicimos nada! Si eso es cierto, ¿por qué huyeron? Tuvimos miedo, comisario Todo ha sido una grave equivocación ¿Equivocación? Vamos a ver qué es lo que dice el forastero ¡Bájame! Yo considero que todo ha sido un malentendido No debe temer, señor Solamente acúselos y los meteré a la cárcel No No presentaré ningún cargo Somos nuevos aquí y no queremos problemas No puedo creerlo No eres tan tonto como pareces, forastero Ya oíste, 30-30 Suéltalos Ya lo oí, pero quiero que sepas que no estoy de acuerdo Me parece conocerlo, señor ¿Acaso no es el comi... Sí me conoce, soy Lucas Conway Solo llámeme Lucas Conway Ya veo Muy bien ¿Cuál es el gran misterio? ¿Misterio? ¿Cuál misterio? ¿De qué misterio estás hablando? Que ¿de qué estoy hablando? De Lucas Conway ¿Quién es él? ¿Cuál es su historia? Lucas Conway Era comisario planetario en Raigel 7 ¿Qué? ¿Ese tipo un comisario planetario? Sí Y era uno de los mejores Después hubo algún problema Y devolvió su placa Bueno, pues a mí me parece que su hijo Tiene mucho más valor que su padre Pues... Tal vez Tal vez no Buen trabajo, Scott Te envío para que te hagas cargo de dos miserables forasteros Y decides meterte en líos con la ley Oye, no fue mi culpa que Brave Star llegara ¿Ese Lucas hubiera...? ¿Lucas...? ¿Ese forastero se llamaba Lucas? Sí Lucas Conway y su hijo ¿Lucas Conway? ¿Qué importa? Lucas Conway fue aquel oficial que me vio a la cárcel Ah, el que te envió a la cárcel Yo tuve que ir contigo Y tú fuiste el que planeó Ya cierra el pico Lo que importa ahora es que al fin tengo la oportunidad de vengarme Así que tiene un hijo Perfecto Debo llevar unas muestras a la oficina de ensayo, Mark Cuida el campamento mientras estoy fuera Ya se va El chico estará solo Vamos ¡Silencio! Tose un poco más fuerte y nos descubrirás ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¡Ey tú! ¡Alto! ¡Devuélveme esa turbomula! ¡Cálmate, jovencito! Un muchacho de tu edad Necesita tomar una siesta ¿Qué sueño tengo? Es humo Y es el campamento Lucas Conway Tengo un mensaje para ti de unos Amigos tuyos ¡Hola, comisario Conway! ¿Nos recuerdas? Tus caras ¡Claro que te recuerdo! Solo quería hacerte saber Que tenemos a tu hijo Mark Aquí con nosotros ¿Y quieres volver a verlo? Tendrás que venir por él Tú mismo Comisario Bravestar Scoss y un hombre llamado Dos Caras Se han llevado a mi hijo ¿Se han llevado a tu hijo? Sí Y pretendo ir tras ellos Quisiera que me ayudara Un poco tarde, ¿verdad? Debió dejarnos encerrar a Scoss Cuando tuvo la oportunidad, comisario ¿Qué diablos es lo que le ocurre? Tranquilo, amigo Está bien Ustedes tienen derecho a saber Lo que pasó En Raigle 7 Yo pensaba que era el mejor comisario De toda la galaxia Había enviado a la cárcel A la mayoría de los ladrones del planeta Incluyendo a un pájaro Bueno para nada Llamado Dos Caras Una noche Una banda de robots Atacó un campo minero En las montañas de Rondon Entonces pensaba que era muy bueno Con el neutral láser Y cuando mi ayudante Y yo fuimos tras ellos No me detuve a pensar Antes de disparar a los robots Le di a mi propio ayudante Le di a mi ayudante Casi lo mato O lo que es peor Quedó lisiado de por vida No he tocado un arma desde entonces Y me he mantenido alejado De cualquier problema Todo esto pertenece al pasado Dos caras Se ha llevado a mi hijo Y haré lo que sea Para recuperarlo Lo que sea ¿Me ayudarán? Por supuesto Vamos ¡Freezer! ¡Mierda! ¡Bello durmiente! No se saldrán con la suya Alguien vendrá a rescatarme Pues yo no contaría con ese Ese cobarde padre que tienes Cheque él vendrá No me hagas reír Además Si alguien tratara de rescatarte Le daríamos una agradable Y calurosa bienvenida Esa será tu niñera Su nombre es Nana Deditos No hay nadie mejor que ella Disparante Es también Una pequeña sorpresa Para tu padre Si es que se decidiera a venir Vaya Este sí que es un gran escondite ¿Cómo subiremos hasta allá? Dos caras debe tener una entrada En algún lugar Localicémosla Ahí está Ahí está Fuera Lucas Y ha traído al comisario Con él Es hora de darles Una calorosa bienvenida Cuidado Es lava ardiendo Vayámonos de aquí ¿Cómo cruzaremos el río de lava? Vamos 30-30 Yo en la parte de arriba Y tú en la parte de abajo Hagámoslo ¡Fuerza de ojo! 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 Entremos ahí ¡Rápido! ¡Fuerza de ojo! ¡Scoff mejor se sale de aquí! Aquí está. La entrada les convite de dos caras. No lograrás pasar esto. Cierto. Cerraron las puertas. Será mejor llamar al estilo del oso. ¡Fuerza de oso! Busquemos a Mark. ¡Deprisa, Bramestad! ¡Sí! ¡Acabemos con ese pajarraco bicéfalo! ¡Mark! ¡Mark! ¡Papá! ¡Papá! ¡Aquí estoy! ¡Alto! ¡Oído de lobo! ¡Oído de lobo! ¡Papá! ¡Auxilio! ¡Estoy aquí! ¡Por ahí está Mark! ¡Sorpresa! ¡Cállate y dispara! ¡Iré por mi hijo! ¡Veita, veita! Uno abajo y dos son como... ¡Finalmente lo han conseguido! ¡Finalmente consiguieron que me enfureciera! ¡Sorpresa! ¡Llegó la hora de dormir, Brave Star! ¡Oh! ¡No! ¡Me he... ¡Lud! ¡Despierta! ¡Este no es momento de dormir! No me puedo mover. ¿Qué diablos fue eso? Cuando regresaron esa lava se inició una reacción en cadena. Todo el lugar volará en pedazos. ¡Ay, eso que está ocurriendo! Ponle las esposas a estos hombres y sácalos. Iré a buscar a Lucas y a Mar. ¡No! ¡No! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Bapá! ¡La nana de pitos! Está bien, si no quieres usar tu láser, lo haré yo. ¡Mar, no! ¡Oh, mi pierna! ¡Mar! ¡Estás herido! ¡Papá, cuidado! ¡Papá, no! ¡Ese robot disparando a diez veces siniestra es un peligro! ¡Vá a estar! ¡Por favor, ayuda a mi padre! ¡Deprisa! ¡Qué bien! ¡Él me salvó! Es un padre muy fuerte y valeroso, hijo. Sí, acabo de darme cuenta. ¡Vamos, Mark! ¡Tenemos que salir de aquí, deprisa! ¡Lucas! ¡Vamos! Estamos atrapados entre una roca y una catarata. ¡Fuerza de oso! Estuve a mi espalda. ¡Dense prisa! ¡Sálgan de ahí cuanto antes! ¡Llevemos a Lucas con el doctor pronto! Tiene una gran inflamación ahí, amigo, pero espero que esté bien en un par de días. Gracias, doctor. Yo siempre pensé que disparar láser era muy divertido, pero ahora sé que también pueden causar daño. ¿Causar daño? ¿Pueden matar, Mark? Yo pensé que mi padre era un cobarde porque no usaba su láser, pero es que no lo entendía. ¿Sabes, Mark? Recuerdo que una vez me dijeron que no puedes conocer a alguien hasta que no hayas caminado una milla en sus mocasines. Creo que tú has caminado más de una milla en los de tu papá. Y has aprendido qué clase de hombre es tu padre realmente. ¿Qué hago ahora, comisario? ¿Cómo me disculpo por todas las cosas que le dije? Solamente dile lo que sientes. Dile lo que me has dicho a mí. Hazlo y todo marchará sobre ruedas. Y es una promesa. Gracias, comisario. Siempre hay algo que aprender. Y hoy aprendimos que a veces hay que caminar una milla en los zapatos de alguien para poder entenderlo. ¿A qué serviría caminar en los zapatos de alguien? ¿Acaso así sabríamos por qué le duelen los pies? No, significa que entenderás mejor el por qué una persona es como es. ¿Y por qué hace las cosas que hace? Así es. Si tú caminaras una milla en mis pezuñas, tal vez así podrías entenderme mejor. Ha, 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 ha